Un cordial saludo para todos. Los alumnos de sexto grado, sus familiares, docentes y todos los televidentes. Los invitamos nuevamente a conocer hermosas páginas de la historia de nuestro país. Pero antes de entrar en materia, les recordaremos que en el encuentro anterior estudiaron cómo la mujer cubana está presente en la obra de la revolución. Y durante el estudio de esta unidad han conocido cómo nuestra revolución eliminó la explotación de un hombre sobre otro. Dio a todos iguales derechos y cortó la dependencia de nuestro país de Estados Unidos. La revolución triunfante se ha detenido y ha detenido sus esfuerzos en mejorar la situación del país y en transformarla. Y esa es precisamente la temática que nos ocupa en el día de hoy, donde abordaremos por qué la revolución cubana es baluarte de los principios más genuinos de la humanidad. Vamos a observar la siguiente imagen para que puedan familiarizarse con la temática que nos ocupa en el día de hoy. Unidad 6, la revolución en el poder y la construcción del socialismo. 6.7, la revolución socialista de Cuba, baluarte de los principios más genuinos de la humanidad. Los avances en el desarrollo económico, científico, técnico y cultural. La democracia para la mayoría, nuestra forma de gobierno, nuestra constitución. La fuerza de vanguardia de la revolución, el Partido Comunista de Cuba, Blas Roca Calderío, un comunista de todos los tiempos. En esta clase tenemos como objetivo poder ejemplificar los logros de la revolución cubana y que puedan valorar la personalidad de Blas Roca Calderío. Vamos a observar en la próxima imagen las páginas del libro de texto donde se encuentran estos contenidos. Y a continuación, después que ustedes busquen en su libro de texto, vamos a observar a través de diferentes imágenes cómo la revolución cubana ha transformado la situación de nuestro país desde el 1 de enero de 1959. En la medida que ustedes observen las imágenes, vamos a irlas comentando para irlos familiarizando con este contenido. Presten atención y vamos a su libro de texto buscando las páginas que le presentamos. Este contenido se encuentra en las páginas 146 a la 153. Y los niños que se encuentran estudiando en los centros del perfeccionamiento tienen estos contenidos en las páginas 207 a la 215. Vamos a ir buscando su libro de texto y a continuación observando las imágenes para poder saber los logros de nuestra revolución. Que a pesar del bloqueo económico y de la hostilidad del imperialismo, Cuba ha avanzado notablemente en la transformación del país, para la cual contó durante los primeros 30 años con la ayuda de los países del campo socialista. Y vamos a ver que la agricultura que tenía un enorme atraso técnico, era una agricultura de monocultivo y la explotación latifundista de la tierra. Los campesinos estaban sin trabajo la mayor parte del año, eran víctimas del desalojo. Se ha convertido en un lejano recuerdo de los tiempos más viejos. Hoy se ha logrado, como ustedes observan, mayor diversificación agrícola. Se cosechan, además de la caña, cítricos, arroz, papas y vegetales, por solo mencionar algunos renglones. Pero además es una agricultura mecanizada, como ustedes están observando. Los campesinos agrupados en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños se han incorporado a las cooperativas de producción agropecuaria, en las cuales mejoran aún más sus condiciones de vida, pues disfrutan de las viviendas, las escuelas, electricidad, asistencia médica, actividades recreativas y culturales. También la revolución ha obtenido logros en el desarrollo industrial. La industria mecánica no existía antes del triunfo de la revolución. En la década del 80, ya Cuba era productora de radios, televisores, combinadas cañeras, etc. La producción de fertilizantes, níquel, cemento, acero y de energía eléctrica para esa fecha era mayor. Estos resultados han permitido la enorme cantidad de construcciones que han cambiado el paisaje cubano. Llevar la electricidad a las zonas más apartadas del país, construir más caminos y carreteras, cientos de escuelas, hospitales, barrios y ciudades para disminuir los problemas de la vivienda en el país, entre otros éxitos. Como ustedes ven, la mecanización es un logro del desarrollo industrial presente. Pero al triunfar la revolución, en Cuba había un gran atraso en el desarrollo de la ciencia. Después de grandes esfuerzos en la actualidad, nuestro país cuenta con más de 100 instituciones científico-técnicas, entre ellas el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología, además el Instituto de Medicina Tropical, entre otros, que están siempre competentes a nivel mundial y constituyen hoy una vanguardia científica de América Latina y de otros países del tercer mundo. La revolución también tenía que resolver el problema de la salud pública. La atención prestada en la formación de médicos permitió contar con suficiente cantidad de ellos y que puedan llegar hasta las zonas más intrincadas. El Estado revolucionario en la década del 80 dedicó a la salud un presupuesto 20 veces mayor que el asignado en 1958. Con esos recursos, Cuba ha desarrollado o ha logrado una mortalidad infantil inferior a la de muchos países desarrollados. Realiza sistemáticamente campañas de vacunación para erradicar algunas peligrosas enfermedades de nuestra población y especialmente en los niños. Y además puso en práctica el plan del médico de la familia, con buenos resultados en la atención primaria a toda la población. Pero además el desarrollo alcanzado en nuestros hospitales, en nuestros institutos de salud actualmente se desempeñan y se hacen evidentes estos logros en la contrapartida a la epidemia del COVID-19, donde todo el personal de la salud unido estamos tratando de salir de esta pandemia y estamos seguros que saldremos airosos de la misma. Pero el abandono en la educación era otro de los grandes males heredados en la época pre-revolucionaria. Y sin embargo, al triunfo de la revolución ya conociste que se desarrolló la campaña de alfabetización, que los cuarteles fueron convertidos en escuelas. Hoy todos los niños, adolescentes y jóvenes tienen escuelas, maestros, profesores, materiales para garantizarles una educación que diferencia con la época de la república neocolonial. Pero en la esfera cultural, los logros de la revolución son muy significativos. En primer lugar, se elevó el nivel cultural de toda la población. Pero además se crearon la Escuela Nacional de Arte, la Escuela Nacional de Ballet. Se han formado numerosos grupos culturales de teatro, se abrieron nuevas bibliotecas, salas de lectura, galerías de arte. Nuestro cine goza de prestigio internacional y además radica en Cuba la Escuela de Cine Latinoamericano. La revolución también ha dedicado esfuerzos a desarrollar el deporte y los resultados obtenidos son reconocidos en todo el mundo. En las olimpiadas y eventos internacionales, Cuba llega a ubicarse entre los países más grandes y de mayor desarrollo. En estos momentos, vamos a observar un video donde se pueden actualizar los logros de la revolución y donde todos debemos dar gracias a Fidel. Visualicen el video para que puedan actualizarse en ese sentido. Adelante video. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Pusieron un cartel, con la frase mencionada, repitiendo alborosada y feliz, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y empezamos a tener, leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria, y la ley del alquiler. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y una ley tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Como el pueblo sincero, aplaudí entusiasmado, todos los siquitrillados, arrancaron el letrero. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Bueno mis niños, no nos cansamos de repetir, gracias Fidel. Pero, ¿recuerdas lo que ocurría antes del triunfo revolucionario con las elecciones? Ya lo estudiaste, elecciones fraudulentas, los politiqueros compraban los votos. Sin embargo, esto ha cambiado. El pueblo puede participar en la elección de sus gobernantes y en la toma de decisiones. Hay una verdadera democracia. También nuestras leyes y nuestra constitución son aprobadas por el pueblo. La primera constitución socialista en el año 1976 fue una constitución democrática. La constitución vigente desde 2019 fue proclamada y también contó en referendo con la participación del pueblo. Importante, ustedes también mantuvieron una participación activa en esta nueva constitución. Entonces, ¿existe o no la democracia? Pero además, también al triunfar la revolución y después de reunificarse las fuerzas revolucionarias, se constituyó la organización de vanguardia de la revolución, el Partido Comunista de Cuba. El partido dirige y orienta todas las actividades del país, la defensa de la patria, fomenta el internacionalismo y la solidaridad. Y aún en las condiciones más difíciles, procura las soluciones más justas para los problemas del país. ¿Quiénes integran las filas de nuestro partido? La vanguardia de la revolución, el pueblo, los mejores trabajadores. El pueblo tiene confianza en su partido. Pero nuestro partido tiene una larga historia como tú conoces, desde 1925. ¿Y recuerdas alguna de sus figuras representativas? Miren, Blas Roca Calderío. ¿Quién fue Blas Roca Calderío? Bueno, nació en Manzanillo, en el seno de una familia muy humilde. Le pusieron por nombre Francisco Calderío. Desde su juventud desplegó una amplia actividad revolucionaria. Fue constantemente perseguido y años más tarde, por motivo de seguridad, comenzó a usar el nombre de Blas Roca. Asumió la responsabilidad de ser el secretario general del Partido de los Comunistas Cubanos en las difíciles condiciones de la República Neocolonial. Su dedicación al trabajo del partido, su honestidad, sus aciertos fueron ganándole a lo largo de muchos años el reconocimiento, la admiración y el cariño de nuestro pueblo. En 1961 asumió la posición más revolucionaria, poner su jefatura, su sabiduría y su experiencia a disposición de la nueva dirección revolucionaria. En el primer congreso del partido fue electo miembro del buro político, falleció el 25 de abril de 1987 y fue enterrado en el Cagahual, a poca distancia de donde descansan los restos del titán de bronce y de Panchito Gómez. Por eso, cuando falleció nuestro comandante en jefe expresó, ha dejado de existir un hombre seccional, de singulares virtudes y extraordinario talento. Un revolucionario ejemplar que dedicó por entero su vida a la causa de los humildes. Bueno, bueno mis niños, ya están en condiciones de durante la semana poder dar solución a las tareas que le vamos a dejar, tanto del libro de texto como de su cuaderno de actividades. Como ya sé que tienen su libro de texto frente a ustedes, vamos a buscarlo y le vamos a dar unos segundos para que puedan copiar las actividades que van a realizar durante la semana. Observen la imagen y vayan anotando para después poderlos orientar. Como ustedes ven en esa imagen, le presentamos cómo en la actualidad la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Manzanillo en Granma y una fuerza constructora lleva el nombre de Blas Roca Calderío. Y esas imágenes, más los datos biográficos que les aportamos, les servirán para responder una de las actividades que les estamos presentando. Anoten las actividades, como les había dicho, y vamos comentando. Tienen un pequeño tiempo. Si están en la página 153 estarán preparados para buscar de las actividades 1 a la 4 y las comentaremos. En la actividad 1 deben comparar la situación de Cuba antes y después del triunfo de la revolución y van a considerar a sus juicios cuáles son los éxitos más notables de la revolución. Están en condiciones para hacerlo. Y la actividad 2 les orienta a localizar la Constitución de la República. De no poder hacerlo porque en estos momentos no la tengan cercana a ustedes, van a tener la oportunidad, cuando se reinicie el curso, de poder realizar esta actividad, estudiando sus primeros artículos y comentando en uno cómo nuestro pueblo lo lleva a la práctica. La actividad 3, ya le presentamos las imágenes y los datos y están listos para responderla. ¿Por qué Blas Roca puede considerarse un comunista de todos los tiempos? Pensamos que si retoman la lectura del epígrafe y los elementos que le hemos aportado podrán dar respuesta a esta actividad. Y dice la número 4, la historia de Cuba nos ha enseñado que la única alternativa de nuestro pueblo es defender la patria, la revolución y el socialismo. ¿Podrías argumentar esto? Bueno, de seguro que con todas las ideas que te hemos aportado, las imágenes que has vivenciado y después tú profundizarás en la investigación, tendrás los argumentos suficientes para poder demostrar por qué la única alternativa de nuestro pueblo es defender la patria, la revolución y el socialismo. Vamos a presentarle ahora las actividades que también van a responder de su cuaderno de actividades. Les damos un pequeño tiempo para que puedan anotar, irlas localizando y luego la comentamos para que se sientan mejor preparados y puedan ir trabajando de manera independiente durante la semana. La primera actividad es la primera actividad que también van a responder de su cuaderno de actividades. La primera actividad, ustedes en lengua española ya lo han buscado en el diccionario, el significado de la palabra democracia, porque hablamos de ella y la ejemplificamos, pero es bueno que ustedes vuelvan a retomar su significado para que después puedan responder la actividad 4 cuando llegue el momento. Dice la actividad número 2, investigue en tu localidad las funciones de los delegados del poder popular. Importante, debes conocer tu delegado. Mamá y papá te ayudarán o el familiar que esté al lado tuyo. Y ya, las funciones del delegado se hacen evidentes a lo largo de todos los años. Esas son las funciones que vas a plasmar en tu libreta para dar respuesta a esta actividad. Y dice la actividad número 4, argumenta por qué somos uno de los países más democráticos del mundo. Ya te hablamos de las formas de gobierno, de las leyes, de la constitución, de la manera de proceder de nuestro país para firmar las leyes en la constitución. Y esos son los argumentos que podrás utilizar para demostrar por qué somos uno de los países más democráticos del mundo. Pero, siempre te orientamos que debes estar actualizado en el tiempo en que ocurrieron estos hechos. Y los hechos de los que estamos hablando, y veremos más adelante, tienen que ver con todas las medidas que dieron respuesta a cada uno de los problemas planteados por Fidel en la historia me absolverá. Salud, vivienda, tierra, industria, empleo y educación. Te lo fuimos ejemplificando a través de las imágenes y podrás también decir qué medidas ha tomado la revolución cubana para mejorar la educación de nuestro pueblo. Tú eres parte de esa educación y esas medidas se ponen en práctica a diario en todas nuestras escuelas y hoy en los hogares las estás viviendo. Debes ubicar la fecha en que ocurrieron estos hechos en la línea del tiempo y te ejemplificamos que ocurrieron a partir de 1959 con el triunfo de la revolución cubana. Si te conectas con el portal Cubeduca, como te hemos orientado, podrás acceder a él y ampliar otros materiales de consulta para que puedas responder las actividades. También dispones del software educativo Nuestra Historia. Si puedes acceder a él, es otra de las fuentes que te brindamos para que puedas responder las actividades. Sabemos que contamos con el libro de texto como bibliografía básica, pero estos recursos, si están a tu alcance, también los puedes utilizar. Y entonces, mi niño de sexto grado, con esta clase que culminas el estudio de la unidad número 6, pensamos que ya estás preparado para poder valorar por qué la revolución cubana es baluarte de los principios más genuinos de la humanidad. Y demostrarás siempre el orgullo de ser cubano, conociendo la historia de nuestro país, tendrás los argumentos para sentirte orgulloso de la patria en que naciste. Y no nos cansamos de decir que amamos esta isla y sabemos que ustedes y nosotros lo hacemos. Y es la historia la base de ese amor. Los esperamos en el próximo encuentro para poder sistematizar los contenidos de la unidad y seguir reconociendo el trabajo que estamos haciendo ustedes y nosotros en favor de sus conocimientos y de una vida más plena. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes.